Bueno, el Centro Popular Comercial, iniciamos una campaña de Halloween con los niños desde casa. ¿Qué quisimos hacer? Que los papitos subieran las fotos de sus niños de 0 a 12 años a concursar en nuestra página de Facebook, en donde la mejor foto, las que tengan más me gusta, pues pueden participar en la rifa de un sorteo que vamos a tener de bicicletas, uno para niños y uno para niñas. ¿Qué hicimos? Pues proteger a los niños desde su casa para que sus padres, pues nos lo saquen y tengan ahí como su Halloween con muchísima alegría. Y a los comerciantes, a los hijos de los comerciantes de acá del Centro Popular, les vamos a entregar un detallito para que sus padres les lleven sus dulcecitos a las casas directamente y no se expongan a salir. No vamos a tener actividad, quisimos mantener de verdad a los niños protegidos y creo que desde sus casas pueden disfrutarse de este Halloween con su disfraz y que sus familiares lo apoyen para que sea el mejor disfraz y les podamos escoger el día sábado 31 el mejor disfraz y entregarle acá al niño ganador y a la niña ganadora su bicicleta. Vamos a tener dos bicicletas por cada género.